Necesita gran cantidad de agua y sol. Su altura llega a veces dos o tres metros. Los antiguos egipcios adoraban esta planta por dos motivos esenciales. Primero por su flor, que es parecida a los rayos del sol. Los antiguos egipcios adoraban el sol en forma del dios Amorá, el dios del sol. ¿Claro? Claro. Mira. Segundo, el tallo como la pirámide. Y la pirámide era el semo de la eternidad en la vida de los antiguos egipcios. Forma piramidal. Claro. Como los antiguos egipcios pudieron hacer un papel de esta planta, ellos cortaban el tallo según el tamaño que querían, como ese tamaño, por ejemplo. Después, nosotros cortamos la corteza verde. Utilizamos esta corteza verde para hacer barcos, sandalias, cestos, esteras, muchas otras cosas de la vida cotidiana, de la parte exterior de la planta. ¿Garra? ¿Puede cortarla? Sí. ¿Fuerte? ¿Corta? Muy bien. Para hacer el papel utilizamos la parte blanca, la parte interior. Cortamos esta parte en láminas finas. Pero esas láminas son frágiles, se rompen fácilmente, porque tienen gran cantidad de agua y azúcar. Hay que reducir el agua. Por eso utilizamos el martillo y después el rodillo para sacarte de la lágrima. Martillo. Después el rodillo para sacarte de la lámina, así. ¿Tú cocinas en casa? A veces. ¿A veces? ¿Puedes ayudarme? ¿Me ayudas? Ok. Aquí nosotros sacamos el agua y también la lámina se convierte más fuerte, más flexible. Después saca el agua. Muy bien. Aquí miramos, la lámina es más fuerte, más flexible después de sacar el agua. Hay que reducir el azúcar, porque hay mucho azúcar. Por eso nosotros ponemos las láminas en el agua normal a lo largo de 7 días y cambiamos el agua día y después día. Después de 7 días el color cambia, marrón. El azúcar se convierte como gelatina natural. Es muy pegajosa la lámina ahora. ¿Tú cocinas? Después traemos dos telas de algodón. Organizamos las láminas en dos direcciones, horizontal y verticalmente. Cres, cross, horizontal, vertical. Vas a tener la forma de un papel y después ponemos todo debajo de la prensa a lo largo de otros 7 días. Los antiguos egipcios no tenían una moderna prensa como esta, por eso utilizaban dos grandes piedras de las pirámides. A veces ellos utilizaban dos gordas mujeres. Una mujer gorda arriba, una mujer gorda abajo, sentando 7 días sin comer, sin vivir. Hasta que se convierten delgadas, guapas, atractivas y sexuales. Por eso 7 días aquí, si debajo de la prensa, las láminas se vigan naturalmente, automáticamente, sin ninguna anidora química. Después de dos semanas tenemos el resultado. Es el primer papel en el antiguo egipto del papiro. El primer papel en el antiguo egipto. Es un papel fuerte, flexible, aceptan los colores. Se puede escribir o pintar sobre ese papel con cualquier tipo de escritura o pintura. Ese papel es el más antiguo en el mundo. De la planta ellos inventaron el papel del papiro. Fuerte, flexible, seguro de planta, no se rompe. Es un papel con muy alta calidad. El falsificado porque, como se puede ver aquí, hay el papel original. Pero hay mucha gente en la calle, en el mercado, al lado de las pirámides, al lado del museo, intentan ofrecer papel falsificado, hecho de banana, de plátano. Es similar a este, pero es muy mala calidad. Por eso quería explicar a ustedes cómo se puede saber la diferencia entre el papel original del papiro aquí y el papel falsificado de la calle. El original tiene dos direcciones, horizontal y vertical. El falsificado tiene solo una dirección. El papel original tiene esas palabras madrónicas, que se llaman las fibras naturales. Las fibras naturales absorben los colores. El falsificado no tiene esas palabras madrónicas, esas fibras naturales. Nuestro papel es fuerte, original, fuerte, flexible, resistente. Es doradero papel, es un papel que vive para siempre. ¿Mira? El falsificado en la calle es muy débil, muy frágil, se rompe fácilmente. Todos los cuadros que tenemos aquí son hechos a mano, todo hecho a mano, con artistas, sobre el papel original del papiro. El falsificado es estampado, imprimido. Es gran diferencia entre el arte original que tenemos aquí, con el artista y el falsificado imprimido en la calle. Nuestro museo es gubernamental del gobierno egipcio. Por eso tenemos una garantía para el papel y un sello para el papel. Si nos explican y nos confirman que si el papel es original del papiro, el cuadro está hecho a mano, algo con muy alta calidad. El papel y la pintura. ¿Claro?